Sigue en transporte y si ustedes sacan el récord papeleta de esas personas, esas papeletas siguen intactas, nunca se ha reorientado de ninguna manera. ¿Qué documentos muestra el regidor? Lo único que muestra, señores, es un informe que yo hago como asesor legal, a nivel general, sobre un procedimiento que es la reorientación. Ha sido emitido varios informes de procedimiento, haciendo análisis legal, no análisis expediente, ¿no? Y luego presenta como supuesta prueba de él, es un proyecto de resolución gerencial que no tiene, lógicamente, ni mi firma ni mi sello, yo nunca lo he emitido, entonces ha sido creado solamente con el ánimo de perjudicar a mi persona y a esta gestión que viene trabajando, ¿no? Tomando en cuenta que hace seis meses hubo un gerente acá que no hizo nada y como el gerente que actualmente estamos trabajando, lleva 21 meses, ya iniciamos el cisteramiento, hemos iniciado el padronamiento y otras organizaciones que están apareciendo. Entonces, ¿no tiene nada de real estos documentos? Es totalmente falso y yo he pedido al señor de prensa el día que me pruebe, que me traiga la documentación que hay una mafia primero, segundo, que esa papeleta ha sido reorientada o cambiada, que es totalmente falso, que existe, ¿no? Ahora, doctor, ¿sería bien fácil entonces comprobar lo que usted dice? Es sencillo. Para poder desmentir todo lo que se dice. Es recontra sencillo, cualquier persona lo puede verificar, basta solamente con ingresar al cistero de la municipalidad por Google y van a, con el número de expedientes, se accede a ver en qué estado está este expediente. Y ese expediente, por ejemplo, el señor de Serpa, está en la gerencia municipal archivada. Y a mí me sorprende ver que ese expediente ingresó el 19 de enero y hasta la fecha no ha sido resuelto. El gerente actual me ha pedido, cuando salió esa noticia, fue el día de ayer, me pidió que haga busca ese expediente, se ha buscado y se encontraba archivado en esta gerencia. El gerente anterior, incumplieron sus funciones, porque si el señor vio un problema acá, debió inmediatamente enviarlo a la Procuraduría para denunciar, porque si es cierto que se verifica también el expediente, existe pero una falsificación del documento en vía administrativa, porque ha presentado una licencia fedeceada, totalmente falsa. Ahora, ustedes tienen acá, menos de un mes seguramente, ¿han encontrado papeles de este tipo en la pasada gestión del gerente anterior? Particularmente, mi persona en particular y la gerencia está abocada ahorita al tema de la reorganización del transporte, del tema de documentación. Pero el tema documentario es importante también. Se ha enviado ya al asistente administrativo de esta gerencia que haga la búsqueda de todos esos expedientes, para poder verificar. Hasta el momento no se encuentra ninguna irregularidad del gerente pasado. Bueno, la primera lugar que hemos encontrado es que otros expedientes del mes de enero no han sido resueltos, no vamos ya seis meses si esos expedientes no han sido resueltos, esos expedientes que han salido de gerencia al mes. Si es que estaba fundado bien, si fue infundado y se detectó, porque yo también detecté en su oportunidad y recomendé que sea denunciado, que pase a procuraduría para que se denuncie. Y no hasta la fecha del año pasado, nosotros el día de mañana estamos ya elevando la resolución de esos expedientes sin procedentes y elevándolos a... Finalmente, ¿qué le deja esto, doctor? Me deja básicamente el tema de que hay personas escrupulosas que quieren dañar la imagen, no solamente de mi persona como profesional, como persona, como padre de familia, sino también de la gestión actual, porque venimos trabajando, se ha iniciado, como le digo, en estos 20 días, un proceso, un trabajo arduo y constante con la actual gestión, como tal gerente, ¿no? Estamos avanzando y terminado el vehículo menor, lo hicimos con vehículos mayores, ¿no? Porque la consideración del señor alcalde es que en el mes de octubre esté terminado todo el proceso de licitación de lo que es vehículos mayores, ¿no? No, no, no. Gracias por ver el video.